¡Suscríbete! 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 Estamos en estas escaleras Y allá tenemos el puerto Hay un hotel, muy famoso hotel Odessa Este lugar es un poco caótico Y bastante ruidoso Porque aquí hay gente que vende excursiones Te invita a dar un paseo por barquito de aquí ¿Nosotros nos fuimos? Pero si es algo que te gusta Y quieres tomar tomas desde el mar a la ciudad Tienes que hacer ese paseo en barquito Así que vamos a caminar un poquito por la escalera de Pachomkien. La siguiente razón para venir a Odessa es que realmente es un lugar económico. Para empezar, porque es Ucrania, es un país no muy caro, pero hablando especialmente de Odessa, no es la capital de Ucrania, pero es una ciudad súper importante, el tren costó muy, muy barato para dos personas, gastamos alrededor de 20 dólares ida y regreso. También puedes ir en carro, también puedes ir en autobús a Odessa, no es muy lejos, 5 o 6 horas y llega súper bien. Luego, la vivienda, en nuestro caso gastamos alrededor de 40 dólares por noche en nuestro departamento que rentamos, lo puedes encontrar en páginas internacionales de renta de apartamentos, por supuesto, puedes encontrar algo mucho más caro, por supuesto, eso existe, pero también puedes encontrar incluso hostales y lugares más económicos. En una comida, para mí, que yo no como tanto, 10 dólares, pero como máximo, puedes encontrar mucho más económico, que por cierto, me encuentro ahora en la calle Yeribázovska, es una calle icónica, literal, de Odessa, es la calle central, ahorita es peatonal, que también se encuentra como un mercado yardmarca con comidas, entonces aquí puedes comer más económico, el supermercado por lo general no es caro, ya que estamos en Odessa, obviamente hay que hablar de las playas, también hay playas gratuitas, libres, pero mucha gente prefiere ir a algunos tipo beach clubs, donde tú puedes rentar una camita, esta te cuesta hasta 15, 17 dólares como máximo, no conoces muchas playas, entonces solo fuimos a una. Bueno, este beach club es como más famoso de, bueno, creo que de toda Ucrania, ¿no? Ibiza Beach Club, sí. Sí, no solo de Odessa, sí tenemos parecidos, muchos parecidos en Kiev, pero son más pequeños, este es gigante, mucho territorio, tiene mejor atmósfera de como, no sé, como vacaciones, ¿no? Porque en Kiev no tenemos el mar, entonces solo tienes el... Río Dnipro. Río Dnipro o pues casi siempre los beach clubs tienen albercas y ya. Que por cierto, nosotras vinimos en el último fin de semana oficial de la temporada de verano, nos tocó un poco de frío, ¿verdad? Y es curioso porque el primer día, 2 de septiembre, se celebró el día de la ciudad de Odessa, pero lo más curioso es que hubo celebración por parte de la embajada de Argentina, aquí regalaron empanadas, así que la cultura latina no se separa de nosotras, incluso en Odessa. Estamos en un parque, aquí veo la entrada al Itni Theater, yo creo que también es un parque y ahorita hay un concierto ahí, hay como puestitos donde la gente vende cosas hechas a mano, artesanales. Yo siempre trato de apoyar el negocio local y no a empresas grandes. Algo que hemos notado aquí, que la ciudad es bastante limpia, ¿sí? No veo tanta basura aquí, pero huele a veces a las tuberías, eso hemos notado aquí, en Kiev no pasa tanto, no es una queja, es nada más una observación, pero por lo general, la limpieza aquí es... Sí, sí, está bien. A nivel, sí. Otra de las razones para venir a Odessa es la vida nocturna. Hay un lugar aquí, un barrio que se llama Arcadia, y ahí hay bares sobre el mar y actividades como playerescas. ¿Qué te pareció la vida nocturna aquí? Está padre, yo creo que ya veo razones por qué la gente viene mucho aquí en verano. Tienen muchos antros y bares donde salir. Además de eso, es como en verano todo está abierto. Está más desarrollada la vida nocturna aquí, como que en Kiev sí hay también muchos antros y bares, pero aquí se siente diferente. Fuimos a un karaoke y cantamos despacito en un karaoke. Fue increíble, de verdad, y la gente nos aplaudía, era así como... Para ellos fue como un performance de otro nivel. La siguiente razón por la que yo creo que todos deberían conocer Odessa es por la mezcla de culturas. Odessa es famoso por la influencia de la cultura judía aquí. Incluso el acento de la gente de Odessa es algo específico. Los barrios típicos con balcones es increíble, de verdad, tiene muchísima personalidad. Hablando de COVID, nadie coloca las mascarillas aquí, los cubrebocas aquí prácticamente no existen. La gente que trabaja en los restaurantes sí los coloca, pero turistas no los colocan. Ahorita hay mucho turismo de Polonia. Veo que de Italia, algo de Francia, algo de Inglaterra. La siguiente razón para visitar Odessa es ir al Teatro de Ópera y Ballet de Odessa que se encuentra atrás de mí. Es un parque súper bonito, como podrán observar aquí, es calle peatonal, es por el fin de semana, me imagino, hay una cuenta ahí, hay muchas bodas aquí. Yo te sugiero muchísimo en Europa del Este visitar algún, ir a algún ballet, alguna ópera de aquí. ¿Por qué? Si no te alcanza en Moscú, que es bastante más caro, a lo mejor te alcanza en Kiev, porque ballet luego es algo caro. Pero si incluso no te alcanza por dinero ir a la ópera o ballet en Kiev, deberías ir aquí, porque es súper, súper económico. Yo creo que máximo de 20 dólares no vas a gastar y es una experiencia inolvidable porque es historia, es cultura. Deberías visitar Odessa y no solamente ir a los antros, playas, sino también visitar por lo menos una vez algún ballet o ópera. La última razón, en mi opinión, por la que tú deberías visitar Odessa es que en general, viajes te abre la mente y te cambia totalmente. Yo la verdad no esperaba que este viaje fuera algo mega diferente de Kiev, pero la verdad lo disfrutamos muchísimo. ¿Cuáles son tus conclusiones de Odessa? Pues está padre, además si vienen en verano a Ucrania para fiesta, para playa, para conocer cultura ucraniana en general, ¿no? Bueno, yo creo que voy a venir más a menudo. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Tatiana Fechenko, Irina Fechenko y suscríbete a mi canal, denle like a este video y yo te veo en mi siguiente video. Bye. Bye. Bye.